Hola chicas, bueno os vengo a enseñar super rápido porque son las dos y media en la hora del colegio ahora mismo que está lloviendo la del pulpo y ay que me queda sorda y nada, hemos ido con una amiga al boda al lado y tal y cual y como siempre, te voy a comprar leche pues ya he comprado para toda la semana así que os las voy y os lo voy a enseñar tenéis gemelleras a los lados Martín, Alex por favor bueno, he comprado una caja de leche sin desnatada también he cogido tres kilos de patatas y luego justamente estaba poniendo la, pues una chica como por encargada de la tienda o algo pues eso de 30% de descuento y bueno he cogido dos barritas de pan toma cariño, deja que te está mi cielo, que te ha marcado la chaqueta he cogido cinta de lomo cinta de lomo, de cerdo como todo lo congelo y lo voy sacando según me va haciendo falta pues no me importaba que estaba a punto de caducar cuatro pechugas enteras de pollo que a lo mejor dos por la sal a lo mejor con arroz con pollo y las otras no sé, pero vamos he cogido eso chuletas de abuja también unos pétis suites una docena de huevos 12 yogures que vienen dos de fresa dos de plátano dos de limón y cuatro de macedonia y por aquí un repollito porque quiero hacer garbanzos con repollo a la nevera mi vida bueno y seguimos pan de molde pues para los sándwiches tostadas etcétera venga hijo dos dos puerros hamburguesas de pollo y zanahoria que vienen cuatro así que fenomenal unas zanahorias todos para los de la madura bueno aquí tengo los del el tique ahora os lo enseño unos ovallitos un calabacín todo sí salchichas chope unos ñoquis que los encantan pues con carne picada y tomate y macarrones pues ñoquis y un paquete de estos de chorizo porque a Lucía y al padre los encantan y aquí he cogido una bolsa de de purasanes paquete de perritos paquete para hacer hamburguesas y un kilito de mandarinas se acabó ya ni más y me ha costado todo 36,63 así que yo creo que está súper bien para la semanita así que fenomenal así que nada chicas espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Adiós.